Bueno, ante todo, buenos días. Felicitar el año a todos los que estáis aquí, agradecer vuestra presencia y agradecer también el tratamiento que nos da ahí durante todo el año y el trabajo que se realiza ahí, la labor tan importante que se realiza ahí de cara a informar a los ciudadanos del puerto en este caso y en general. También felicitar el año a todos los portuenses, desearles que las cosas vengan mejor, aunque todos sabemos que no va a ser así, pero por lo menos dentro de esta situación que estamos viviendo y que creemos que se va a endurecer, desde la Piedad Unida creemos que se va a endurecer, pero que seamos capaces de ir a trabajar para que no sigamos pagando la crisis o la situación tan tremenda que estamos viviendo, los de abajo, los de siempre, y que seamos capaces también de cambiar esas políticas que se están llevando a cabo, en este caso con el gobierno local, que están haciendo posible que muchos ciudadanos estén conociendo también, aquellos que todavía trabajaban, estén conociendo también el paro con las políticas que está llevando a cabo el Partido Popular y el Partido Andalucía en el centro de Andalucía. Deseamos lo mejor para los portuenses y vamos a trabajar por ello y queremos desde aquí decir que pueden contarse nosotros para ello. Nos contamos hoy también con los compañeros del Consejo Local de Izquierda Unida, con Julio, nuestro concejal, con Angelina también, y también con nuestro parlamentario andaluz, Ignacio García, bueno, que también hablarán un poquito de lo que queráis preguntarle y también lo que ellos quieran exponer. Y yo quiero empezar planteando en primer lugar algo que me parece fundamental destacar en estos momentos. Yo creo que hay muchos problemas en el puerto de Santa María, pero creemos que, a mí me gustaría destacar algo tan fundamental que yo creo que es el empleo en estos momentos. Creo que era fundamental como el empleo. Las políticas que ha venido realizando el Partido Popular con el Partido Andalucía a lo largo de los últimos cuatro años, yo creo que han ido sentando la base de lo que va a ser una política muy dura a partir de esta legislatura, política que ya estamos viendo, y la estamos viendo a partir de los recortes que se están realizando en los servicios públicos por parte del Partido Popular y del Partido Andalucía. Recortes que suponen, recortes tan importantes como por ejemplo puede ser la limpieza en el transporte, servicios necesarios totalmente para los ciudadanos y para la calidad de vida de los ciudadanos. Recortes que van a suponer un deterioro de la calidad de vida de los ciudadanos. Recortes que van a suponer un deterioro también de la imagen de nuestra ciudad. Algo tan importante como bien se dice para el tema turístico. Nosotros sabemos que el turismo es un factor fundamental en la economía local y todas estas cuestiones van a repercutir, pero también van a repercutir en el empleo. Se va a destruir empleo, se está destruyendo, ya lo hemos visto en los últimos contratos que se han realizado. Sabemos además que la teniente alcalde de Medio Ambiente está reuniéndose con las distintas empresas de servicios para intentar recortar los servicios al máximo posible. Son propuestas del gobierno, no de las empresas. Están siendo propuestas del equipo de gobierno. Porque así lo confesó en un pleno, en el penúltimo pleno que hubo. Nosotros creemos que esto es un tema bastante grave. Nosotros creemos que un partido se debe preocupar, un partido que está gobernando como el Partido Popular y el Partido Andalucista, el primer planteamiento que debe tener es no destruir empleo en estos momentos. Ya no estamos hablando de crear empleo en una situación de crisis como la que nos encontramos, que se podría crear, que se podría crear y nosotros hemos planteado propuestas que así lo demuestran. Sino simplemente por lo menos mantener el empleo que hay y no destruirlo, algo que no está ocurriendo en absoluto. Parece ser incluso que la señora Benavente se siente orgullosa de decir que van a ahorrar 200.000 euros no contratando a personal eventual que se venía contratando hasta ahora y que con eso se van a ahorrar 200.000 euros. Algo que me parece tremendo cuando lo primero que se tendría que plantear sería qué están haciendo ellos, qué están haciendo ellos para recortar gastos. Cuántos cargos de confianza han recortado, cuántos se han recortado en su salario, cuánto están gastando en móviles los cargos de confianza, los jefes de servicio, los concejales, etcétera, que todavía no nos han dado, y lo tenemos pedido desde hace ya casi seis meses, no nos han dado todavía cuánto gastan. Tendrían que plantearse no gastar dinero en publicidad, tendrían que plantearse no gastar dinero en eventos, tendrían que plantearse no gastar dinero como se gastaron el año pasado en las Navidades en una cena benéfica que se gastaron casi 7.000 euros, casi 7.000 euros cuando en teoría una cena benéfica es que alguien va, aporta o paga esa cena y ese dinero es para luego hacer una actuación benéfica, no para que el ayuntamiento pague 7.000 euros a 207 comensales. Habría que plantearse que no se pagara o no se gastara 9.000 euros que se han gastado en las ferias, en gastos de representación, habría que replantearse tantas y tantas cosas que en estos momentos creemos que no tienen sentido y que se estén planteando sentirse orgullosos porque van a dejar de contratar a muchos trabajadores que hacían trabajos eventuales y que salían alrededor de unos 200.000 euros. Esto no es para sentirse orgulloso. Lo que demuestra claramente la intención que tiene el Partido Popular y el PA en este caso, apoyando este tipo de actitudes, de políticas, esto demuestra que no tienen ningún interés por los portuenses, ningún interés por la situación en la que se encuentran los portuenses y no solamente que no son capaces de dar alternativas y buscar soluciones a los portuenses, sino que además van a destrozar el poquito empleo que nos queda. Y estamos viéndolo también con el tema del impago a los proveedores, cómo se está destruyendo día a día. Pequeñas empresas, autónomos, que mantienen sus propios puestos de trabajo y lo estamos viendo ya en la puerta del ayuntamiento y las deudas van creciendo cada vez más a los proveedores. Estamos viendo cómo, y yo me parece además vergonzoso, cómo están tratando a las empresas concesionarias de servicios municipales que eso lo hacen ir 20 veces al ayuntamiento, le hacen dar vueltas y vueltas y vueltas para decirle hoy no, mañana sí, hoy no, mañana sí, están engañando a una serie de gente que prestan servicios, que tienen derecho a cobrar también y que mantienen puestos de trabajo. Yo creo que eso es ilógico, tienen que ser más respetuosos, hemos pedido reiteradamente que se hagan calendarios de pago, ellos plantean que no se pueden hacer, nosotros decimos que sí se pueden hacer, porque sabemos lo que entra en el ayuntamiento, aunque sean mínimos deben respetar esos calendarios de pago, pero claro, ellos no lo hacen porque están más interesados, como decía antes, en valorar o en hacer cosas para su propio beneficio, más que realmente dar alternativas y soluciones a las necesidades que en este momento tiene la ciudad. Yo creo que para nosotros eso es uno de los puntos más fundamentales. En estos momentos mantener el empleo tiene que ser algo privilegiado, nosotros no podemos permitir que se sigan engordando las listas del paro. Y creemos además que las actuaciones que se puedan llevar a cabo, como las que tienen prevista, se pueden esperar, porque por ejemplo el tema de pasarela, que nosotros estamos de acuerdo con que se haga la pasarela y otras inversiones importantes, pero que creemos que cada cosa tiene su momento. Y creemos que la pasarela, que va a costar un dinero importante, van a suponer 5 o 6 puestos de trabajo, como así lo vimos en la mesa de contratación. Este tipo de actuaciones se pueden hacer otro tipo de inversiones que realmente creen más puestos de trabajo y que son necesarias también para muchos barrios del puerto de Santa María, que mejoraría la calidad de vida y que crearían puestos de trabajo que en estos momentos son fundamentales. Tenemos que hablar también del tema de la vivienda, como el Partido Andalucista ha vendido mentira durante estos cuatro años y lo que empezamos de legislatura. Yo quiero recordar que antes de las elecciones municipales el Partido Andalucista dijo que iban a tener, que bueno, que ya tenían la financiación para empezar las viviendas, creo que recordar que son las de cajas de agua, si no me equivoco, y ahora resulta que no las tienen. Eso no se puede hacer. Yo no puedo decir que antes de unas elecciones engañar a los ciudadanos, jugar con la ilusión de muchas personas, de muchas jóvenes que están intentando acceder a una vivienda y luego volver a mentir y decir que no tenían nada, porque al final lo que vendes es humo y al final no han sido capaces de dar una alternativa. No han sido capaces de crear viviendas sociales, no han sido capaces de crear alternativas para estos muchos jóvenes y cientos de jóvenes que hay en el puerto que se están teniendo que ir a otras ciudades para poder vivir. Y sin embargo se le llena la boca de decir mentiras cuando están apoyando políticas con el Partido Popular, que no solamente son incapaces de crear viviendas, sino además incapaces de crear empleo y destruyen empleo en este caso. Por último, recordar el tema de Apenza, que también ha sido algo importantísimo para nosotros y creo que muy grave para todos los ciudadanos. Como sabéis, se va a vender el 49% de las acciones de una empresa que funcionaba bien, de una empresa que estaba saneada, que no tenía ningún tipo de problema económico y nos tratan de vender la moto diciendo que es necesario, que nos van a traer nuevas actuaciones y yo desde aquí creo que hay que decir la verdad a los ciudadanos porque las mentiras tienen las patas muy cortas y al final se terminan cosas corriendo. Ninguna empresa es una ONG, es una empresa, esta es una empresa que viene y va a dejar unos millones que se van a gastar, no sabemos en qué, no sabemos en qué porque estamos seguros que ni siquiera van a pagar a los proveedores, ellos tendrán pensado ya lo que quieren para la próxima campaña electoral, qué es lo que han estado haciendo durante estos cuatro últimos años. Mucho autobombo, mucha campaña, mucha publicidad, sobre todo para ganarse o para hacerte su propia campaña electoral. Lo que está claro es que esto lo van a pagar los ciudadanos, como yo decía, una empresa no es una ONG, va a dejar ese dinero, va a recuperar ese dinero y va a tener beneficio, lógicamente, porque es una empresa. Por lo tanto, vamos a tener que pagar esos impuestos y vamos a tener que pagar más impuestos y vamos a tener que pagar su vida del agua. Y además, teniendo en cuenta además que el agua es un bien común y que desde luego nunca debe estar privatizado porque quien va a salir perdiendo también van a ser muchos ciudadanos que hoy se ven, que tienen ese fondo social que tiene a Pensa y que les ayuda a poder pagar el agua en necesidad y demás, pues van a ver que lo van a tener. Sé que hay algunas cosas más, pero quiero también que hablen mis compañeros y que ellos planteen también estas cuestiones. Y yo volvería a resaltar que se pueden hacer las cosas de otra forma. Creemos que no se están haciendo porque no se está pensando en el puerto y no se está pensando en los portuenses, sino en el propio bienestar del partido y en las elecciones que les quedan por ganar, más que realmente las necesidades de los ciudadanos. Porque hay muchas cosas que se pueden hacer. Izquierda Unida se ha abierto y lo ha dicho públicamente que estamos dispuestos a ellos también a aportar ideas para la crisis, ideas ante esta situación para poder salir de ella. Estamos esperando que nos llame para poder hacer esas aportaciones. Gracias a todos los portuenses. Felicidades que no es contradictorio con el año duro que tenemos por delante. Se nos plantea un año, el PP nos plantea años de ajustes y posiblemente sean años duros, pero también precisamente por eso deben ser años de lucha y un año cargado de esperanza, que es lo que mueve a la gente, lo que realmente hace que las cosas tengan un cambio como el que ahora mismo la situación está exigiendo. Por puntualizar un par de cosas más, porque Pepa ya ha comentado casi todo, una vez más los portuenses vamos a estar pagando impuestos municipales por encima del IPC. Se subieron el 3% y el IPC que se ha barajado este año, que salió hace unos días, pues fue del 2,6%. Luego vamos a estar pagando los portuenses por encima del IPC, los impuestos municipales. Se ha subido el billete del autobús un 20%, ha pasado de 85 céntimos a un euro el billete del autobús. No ha habido compensaciones ni mejoras que hagan más atractivo el transporte público. Y esa es la realidad. Aclaro que estamos dando pasos atrás. Con este Gobierno vamos dando pasos atrás. Y para el Colfón, para Colmo, fue la propuesta del otro día de quitar los plenos por la tarde y pasarlos a por la mañana. Las excusas más peregrinas no podían ser. Decían que se iba a ahorrar luz. Y los plenos también tienen, el pleno, el salón de pleno también lleva la luz encendida durante, tanto si se celebra por la mañana como por la tarde. O el tema de las horas extras. Hubiera sido totalmente factible negociar con los trabajadores cambios en la jornada laboral. Se podría haber solucionado. Yo creo que es que no les interesa al Partido Popular, al Partido Andalucista, que facilitar la participación ciudadana. Y eso realmente es lo que hay detrás. Yo creo que hay algo más. Y no lo he comentado, pero no sé si os disteis cuenta que en el pleno donde se discutió esto, hubo un concejal del Partido Popular que se levantó antes de que se discutiera el punto. Fue el señor Candón. Yo estoy reflexionando estos días por qué se levantaría el señor Candón. Y claro, es que de alguna manera el Partido Popular está invitando al señor Candón a que se vaya. Porque, claro, ya no podrá participar en los plenos. Los plenos, si el señor Candón está en el Congreso de Diputados, donde la actividad parlamentaria, fundamentalmente, martes, miércoles y jueves, pues le imposibilita venir a los plenos si son los jueves por la mañana. No sabemos si es un daño colateral o a lo mejor era un interés especial, porque resultaba molesto la figura del señor Candón, especialmente ahora mismo a la parte dirigente del Partido Popular, le hace el señor Moresco y la señora Benavent. Y, por último, decir que el camino que se está siguiendo ahora mismo no es el adecuado. El área de medioambiente vuelve a obsequiarnos con otra historia, con lo que es el Parque Multiaventura, que todavía no se ha podido inaugurar, pero que ya nos advierte de que al ayuntamiento el plan de explotación para el próximo año 2012 le va a costar 237.000 euros. Es decir, antes de empezar, pues ya se pone en marcha una actuación medioambiental que de entrada va a costar 237.000 euros a las arcas municipales. Me parece que ese no es el camino, ese es más, ese es el camino equivocado, el camino equivocado que durante muchos años, a lo largo de muchos concejales, y con siempre el mismo jefe de servicio, el señor Caravaggio, ¿verdad?, ha llevado el área de medioambiente, que cada vez nos cuesta más y se convierte en un ayuntamiento paralelo. No quisiera pasar por alto tampoco el tema del informe de turismo, que también ha salido recientemente a la luz en estos días, ¿no?, donde se recomienda mejorar los servicios, mejorar la seguridad y revalorizar el patrimonio histórico-artístico de nuestra ciudad. Hay un estado de dejadez lamentable ahora mismo en el que se encuentra el centro de nuestra ciudad. Y, de luego, los portuenses nos merecemos otra cosa. Primero porque tenemos un casco histórico que merece la pena. Tenemos una ciudad que puede ser y que debe ser, de hecho lo es, ¿no?, pero que podría ser mucho más acogedora con la gente que nos visita y que, de luego, hay que invertir en nuestro centro histórico, porque esa es la clave de tener una ciudad agradable y llena de vecinos y de visitantes. Yo, sobre todo, me encargo de lo económico y cada vez que viene un tema de este tipo, de renovación, de pólizas de crédito o de cambio de alguna de las partidas presupuestarias, tengo que decir que tenemos que manifestarnos normalmente en contra, porque ninguna de ellas vemos que sea positiva ni para las arcas municipales ni para los portuenses. Nos hemos alegrado, eso sí lo hemos apoyado, de que al final, bueno, con los créditos ICO se va a hacer frente al pago de varios acreedores, de bastante dinero que se le debía, pero, por supuesto, eso no llega ni mucho menos, son 3 millones, poco más de euros, hasta los cerca de 40 que creo que debe el ayuntamiento del puerto no va a llegar para mucho, es más o menos el 10% de lo que se debe, y creemos que la política económica que se está llevando, aunque se está hablando ahora de ahorro, de ahorro a costa siempre de los de abajo, como discutíamos en el último pleno extraordinario que tuvimos el día 30, no va a solucionar los problemas en profundidad que tiene el ayuntamiento, porque durante estos cuatro años del mandato anterior y lo que llevamos de este, no se ha sabido actuar de una manera que suponga un ahorro, de verdad, no se ha hecho un plan financiero de ahorro, de saneamiento de las cuentas, que desde septiembre del 2010 se iba a presentar, y miren dónde estamos ya a finales del 2011, y todavía no lo conocemos, para que de verdad se vea cómo nuestro ayuntamiento hace propuestas en el sentido de que se vaya cada vez disminuyendo la gran deuda que tiene. Lo único que se hacen son pequeñas medidas que, como digo, afectan siempre a las personas que menos tendrían que soportarlas. Hemos visto que durante estos tres meses el hogar que hay para mayores, centro de mayores que hay en los frailes, Francisco Guerrero Aragón, no ha tenido talleres, los mayores no han tenido los talleres, y a lo que parece, ahora que empieza el año nuevo, van a seguir sin tenerlos. No nos damos cuenta de lo importante que es para estas personas el hecho de salir de su casa, de encontrarse con otros amigos y amigas, de compartir experiencias, de divertirse, de trabajar en pequeñas labores que les hacen sentirse útiles, importantes, y sin embargo, pues eso se ha borrado de un plumazo. El taller de gimnasia parecía que iba a desaparecer también, y a Dios gracias parece que se está manteniendo, es lo único que queda, pero creemos que eso no es suficiente. Y como eso, pues otros muchos temas, lo que os acaba de comentar, de que los plenos pasen por la mañana, con lo cual, digan lo que digan, se está diciendo a los ciudadanos que si no venís mejor. O sea, que en vez de potenciar la participación y animar a través de las asociaciones, de los consejos de distrito, del Consejo General de Participación Ciudadana, a que se traigan propuestas, a que se participe, se les está diciendo que es mejor que se queden en su casa, que por la mañana no merece la pena que pierdan un día de trabajo, o de hacer sus cosas para ir allí a participar, en lo que yo sigo llamando que es la casa del pueblo, donde se discuten los temas del pueblo, y donde lo que tiene que estar presente es el pueblo, porque entre otras cosas, el pueblo es el que nos paga, a los políticos que estamos allí, a unos más, y a otros muy poco, pero bueno, porque está así distribuida la cosa, pero tienen derecho a participar, y no tienen por qué ver reducido ese derecho para ahorrarse unos miserables euros que al final es lo que se va a ahorrar, porque en un presupuesto de más de 120 millones, eso de usar, de que se ahorren 12.000 euros en un año, no supone una partida importante. A eso se añaden también que hay cantidad de subvenciones, que todavía no se han pagado asociaciones, lo que también está impidiendo ese trabajo, que yo creo que es muy poco valorado y que es muy importante, porque si un ayuntamiento tuviera que pagar a monitores o a gente especializada para que llevasen los temas de los barrios, para que crearse participación en los barrios, saldría mucho más caro que las míseras subvenciones que dan las diferentes áreas del ayuntamiento. Bueno, pues ni siquiera esas míseras subvenciones están llegando a asociaciones, en concreto la asociación, una asociación que defiende los derechos de las personas mayores, que es la Encina, lleva tres años sin recibir la subvención, aunque ha presentado puntualmente las facturas de los gastos. Por otra parte, también en nuestra mente están, y en nuestro corazón más, están presentes todas las personas que estas fiestas lo habrán pasado mal, porque, como se ha dicho ya, han podido experimentar, cosa que a lo mejor muchos hacía años que no experimentaban, la sensación de estar parados, no solo por el hecho de no tener trabajo y no poder cobrar, que ya es importante, es que incluso cobrando el paro el sentimiento de fracaso y de inutilidad que siente una persona que se levanta por la mañana sin tener nada que hacer en todo el día, pensando que para qué se ha preparado o para qué lleva la experiencia que lleva en su trabajo si ahora se encuentra con las manos vacías de no tener nada que hacer. Desde Izquierda Unida, nuestro apoyo para todos ellos, saben que cuentan con nosotros, saben que los tenemos presentes, saben que vamos a defender siempre que podamos, y en la medida que podamos, que esto vaya cambiando y que tengan muy claro que en este país digan lo que digan y por muchas promesas que les hagan, la derecha nunca ha contribuido al bienestar del pueblo, de sus amigos, de las clases altas, se ha visto y se ve. Es llamativo que, por ejemplo, con lo mal que se está pasando, que ha aumentado, como ha aumentado hoy decían los datos, el paro en este año un 7% más, haya subido la venta de coches de lujo un 80% más que otros años. Con lo cual, estamos viendo claramente que esto sigue beneficiando siempre a los mismos, porque ahora como han bajado, con la crisis han bajado algunos precios, de las cosas más caras, a las cuales no tenemos ni hemos tenido nunca posibilidad de acceder, la gente, los trabajadores, los obreros, la gente normal del pueblo, pues ellos se benefician, siempre se benefician, siempre los de arriba y siempre nos perjudicamos los que estamos abajo. Por eso Izquierda Unida está con esta gente, con estos perjudicados, con estos a los que este sistema capitalista nos sigue empobreciendo y sigue llenándonos de parados. La felicitación a todos vosotros y a los que a través vuestro podemos llegar. Pensando un poco en ámbito Bahía y provincia, que creo que me corresponde, estamos en un año 2012 que yo creo que viene marcado por dos cuestiones. La primera es la fecha en sí, es el año 12, se suele decir, yo nunca lo digo muy bien, pero algo así como anuncio de mucho vísperas de nada o algo de esto. Yo desde luego, nosotros quisiéramos que el 12 no fuera fecha de fastos, mucho que venga el rey, príncipes y princesas, sino que fuera fecha de realidad. Yo no quiero, nosotros no queremos para el 12 que esto se reduzca a congresos, a celebraciones, a encuentros, sino que se traduzca en cosas concretas y en muchos casos en plan de conservar lo que hay. A nosotros nos gustaría que por fin el tren llegara desdoblado a la Bahía de Cali, cosa que no está clara en este momento. El puente no llega, pero por lo menos que llegue el tren. Nos gustaría que esa carretera entre el puerto y Rota, que ahora mismo es un peligro, se termine. Nos gustaría sobre todo que los puestos de trabajo que afectan a los portuenses y afectan a tanto garitano en Alestis, por ejemplo, se conserven y no haya ese aire anunciado. Y en lugar de inaugurar cualquier exposición, se inaugure la nueva actividad de Visteón. que el agadir solar no cierre. Ese es el 12 para nosotros. Porque si el 12 se reduce a lo que parece ser que está previsto, el 13 será terrible. Más terrible. Y por otro lado, el 12 va a venir marcado por un acontecimiento electoral que adquiere más importancia si cabe porque por primera vez en cuánto tiempo, me parece que desde el 94 son algo así como 17 años o una cosa así, van a venir separadas las elecciones andaluces. Y en unas circunstancias especiales. Yo creo que el pueblo andaluz va a tener la oportunidad de rectificar. Rectificar me refiero a la tendencia y a la realidad. A la tendencia en el sentido de que hay que empezar a parar a la derecha. Y creo que hay datos para argumentar y defender esta posición, especialmente en el puerto. En el puerto conocen lo que es la derecha gobernando desde hace muchos años. YP era derecha pura y Enrique Moresco es la continuación de YP. Es un cachorro de YP. En este sentido. Sabemos lo que significa. Significa, lo han dicho los concejales, privatizar la Pensa. Significa algo tan grave desde el punto de vista democrático como es seleccionar a quién se paga y a quién no de proveedores. No solo es un problema de calendario, es un problema de a quién pago y a quién no pago. Porque con eso mantengo una empresa que no la mantengo. Significa crear paro, no crear empleo. Las medidas de Rajoy suponen paro. Se está hablando de que ha subido un poquito los impuestos y además ha subido a todo el mundo los impuestos, no de manera selectiva. Va a subir el IVA de manera drástica. Pero se habla muy poco porque inteligentemente han camuflado el debate de los recortes y los puestos de trabajo que se pierden. El limitar la tasa de reposición de funcionarios incluso en educación y sanidad a un 30% o un 10%, eso es crear paro porque hay un montón de gente que se cubre. El elevar las horas de trabajo de los funcionarios, eso significa crear paro. Si esto se extiende por ejemplo a la educación estamos hablando del orden de 7000 puestos de trabajo en el. Estas son las medidas de Rajoy. El no extender la ley de dependencia más que a los casos en que ya está significa matarla, significa terminar con ella, esperar a que la gente se muera y se acabó la ley de dependencia. Yo creo que con estos datos en el ámbito local del puerto de Santa María en el ámbito nacional Rajoy la opción Arenas queda absolutamente desinflada para la gente. Como esto soy muy consciente de que el PSOE se merece un castigo. Me parece muy razonable la opción de mucha gente de que al PSOE hay que castigarlo porque lo ha hecho muy mal. El PSOE ha hecho lo mismo. Si Rajoy va a subir el IVA el PSOE lo subió primero. Si Rajoy dice que sube las pensiones un 1% cuando la inflación supera el 3% el PSOE las congeló. No hay gran diferencia. En el caso concreto del puerto estamos asistiendo a espectáculos lamentables. Yo considero lamentable la actuación de la Junta con Visteo. La Junta no ha recibido hasta me parece que el 31 de diciembre por la tarde a los trabajadores de Visteo. Pero es que además tiene miedo a gobernar. Estamos asistiendo a una Junta de Andalucía que en su afán de abrazar consciente o inconscientemente los ideales liberales ha renunciado a gobernar. Se le ponen en bandeja unos terrenos unos activos de Visteo y le da sarpullido le da miedo cogerlos y gestionarlos. Se le ponen en bandeja y luego habla de las aletas algo que no se va a poder llevar a cabo porque tiene tantos problemas que no se va a llevar a cabo pero tiene los terrenos de Delfi que no ha sido capaz de retenerlos. Tiene los terrenos de Visteón y no los quiere. ¿Para qué quiere hacer las aletas? ¿Qué va a hacer con las aletas si no es capaz de gestionar Delfi y Visteón? Bueno, y los polígonos industriales que hay por ahí. La Junta renunció a gobernar presume de potenciar el sector aeronáutico y ahora nos enteramos de que tienen previsto un ERE cuando pasen las elecciones andaluzas y la Junta está poniendo dinero en Alestis. La Junta está poniendo dinero en Alestis y las cajas de ahorro andaluzas pusieron dinero en Alestis. Por tanto, es hora de cambiar. La alternativa no puede ser el PP pero tampoco la continuidad del PSOE solo queda una alternativa seria por la izquierda y conseguir que Izquierda Unida tenga suficiente poder como para ser determinante y no solo en decir este gobierno o este otro sino ser determinante en la política ser determinante en los presupuestos los presupuestos que se han aprobado este año y lo conozco como portavoz de economía en Izquierda Unida en este momento con mentiras y a los que además se han quitado mil millones de euros antes de nacer con eso de cerrar el presupuesto en noviembre se han cerrado el presupuesto el 30 de noviembre por tanto todo lo de diciembre que es mucho se carga los presupuestos del año que viene eso no puede ser y hace falta un gobierno que no tenga miedo a intervenir en economía que coja los terrenos de Delfi que coja los terrenos de Alestis y que meta en ellos dinero para que sean atractivos para que vengan empresas incluso haciendo una empresa mixta empresas mixtas lo que no se puede hacer es tirar el dinero en el plan Bahía Competitivo que se ha tirado el dinero se ha regalado dinero a señores que tenían la sede social en un restaurante de Zahara de los Atos eso es lo que no puede ser por tanto hace falta un cambio radical en Andalucía pero el cambio no puede ser un Arenas que es la segunda marca de Rajoy y de Movesco ya sabemos lo que va a hacer Arenas por tanto el 2012 dentro de la dureza va a ser un año de oportunidad esperemos que de oportunidad para los trabajadores de Bisteón de Alestis y para toda la dureza lo que va a hacer la dureza el